Bienvenido a la Depresión de Catara. La Depresión de Catara se encuentra en el noroeste de Egipto. La cuenca, de 18.000 kilómetros cuadrados, está a 133 metros bajo el nivel del mar y cubierta de sal. Es el segundo lugar más bajo de África, después de la Depresión de Afar. El clima es muy árido, con temperaturas medias que alcanzan los 36 grados. El famoso oasis de Siwa está ubicado en la zona protegida del suroeste. Actualmente, la Depresión de Catara acoge campos petrolíferos. Unas oasis de la Depresión de Catara. La Depresión de Catara. El flujo de Catara. Con el flujo de Catara. Gracias por ver el video.